La biblioteca Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a La Biblioteca. Hoy explicaremos la historia de Gerry Anderson, que nació en 1953 en Morfreesboro, en Tennessee. Medía 5,11 pies y pesaba 200 libras. En su posición era safety. Jugó en el Central High School de Morfreesboro en su etapa de instituto. Allí ganaron 12 partidos y no perdió ninguno en 1970. Y su hermana Mónica fue quien convenció a su madre para que le dejara jugar al fútbol. Dice que lo tenía bastante mimado y que la madre no quería que jugara. Pero su hermana le dijo que eso lo convertiría en un hombre. Y bueno, allí en ataque jugaba de Tyrant, también de safety en defensa, como hemos dicho. Y era uno de los mejores jugadores del instituto, tanto en béisbol como en haciendo atletismo. En 1973 ya empieza su etapa universitaria. Primero lo hace en Northerson, Oklahoma A&M College, con los Golden Norsemen. Y fue capitán del equipo. Fue NJCA All American en 1974. Y después ya pasó a jugar en Oklahoma con los Sooners, con los que ganó el campeonato nacional en 1975. Y fue All American. En el libro de Barry Switzer, Budledger Boyle, llamó a Anderson como el defensive back más duro y físico que jamás haya entrenado. Y fue decir que fue clave para que ganaran el campeonato nacional en el segundo cuarto de la Orange Bowl de 1975 contra Michigan. El quarterback Rick Lich fue golpeado con tal dureza por Jerry que acaba aterrizando por debajo del banquillo de Michigan. Y ya no volvió al partido. Después ya empezó su etapa en la NFL. Es un jugador que los Bengals elegimos en la cuarta ronda del draft de 1977. Jugó con nosotros una sola temporada y después jugó otra en los Tampa Bay Bucaners. En total jugó un total de 14 partidos en la NFL. Y su siguiente paso fue en la Canadian Football League con los Hamilton Tiger Cats. Allí jugó entre 1980 y 81. Y hasta aquí fue su etapa deportiva. Que no es por lo que, evidentemente, como ya os imagináis, no es por lo que sale en esta sección. Sino que una vez retirado se convirtió en un héroe. Porque el 27 de mayo de 1984, debido a unas inundaciones que hubo en Tulsa, en Oklahoma, rescató allí a una joven y sacó a otro hombre a un lugar seguro. Y Anderson, después de sacar a estas dos personas en Dirty Butter Creek, se acabó sintiendo culpable porque no pudo rescatar a una tercera persona, una tal Bridget Johnson, que quedó sumergida en su coche. Y esto dice que lo atormentó. Jerry había hecho de socorrista en los veranos en Bradley Pool, en la época de la segregación. Pero sus heroicidades de su vida no acabaron aquí. Porque el mismo día, curiosamente, el 27 de mayo también, pero de cinco años después, de 1989, en su ciudad natal, Mark Friesborough, en Tennessee, pues Anderson se fue de pesca al río Stones con dos niños. Allí también estaban otros dos niños que él no conocía, George McFarlane y Brad Lockstone, que buscaban un sitio donde pescar y acabaron pescando detrás de la casa del teniente de policía, Johnny Mosby. Los dos niños, Brad Lockstone y George McFarlane, estaban allí pescando. Cuando el aumento del cabal del río, debido a las fuertes lluvias de ese día, los alcanzó. McFarlane cayó y Lockstone alargó la mano para agarrar a McFarlane y también se cayó. Anderson se lanzó al lago, logró rescatar a ambos niños, pero se sumergió dos o tres veces y no pudo volver ya a la superficie. Era un chico tranquilo, dicen, un gran atleta. Les había prometido a los otros dos niños que los llevaría a Pascar y luego al escuchar los gritos pidiendo ayuda, pues no dudó, era un gran nadador y se sentía cómodo en el agua, pero por eso no se lo pensó, pero no pudo salir, mudió y tal, pero cinco meses antes de cumplir los 36 años, que era la edad que tenía, pues fue enterrado 3 de junio del 89 en Crenacres, en norte de Tulsa. Los equipos de rescate lo consiguieron sacar del río, pero ya cuando lo llevaron al centro médico Middle Tennessee ya lo declararon muerto. Y el 31 de octubre del 89 la historia de su heroísmo y trágica muerte fue transmitida en el programa Rescue 911 de la CBS. Unos seis meses después de la muerte de Anderson, el NAACP local nombró un premio en su honor, los Jerry Anderson y el Anumeritarian Awards, que se otorgan cada mes de enero a alguien de esa comunidad. El Consejo Municipal de Marfrisboro votó el 15 de mayo de 2014 de cambiar el nombre de la calle Community Circle en la subdivisión de Kimbrough Routes como Jerry Anderson Drive. Y bueno, dejó pues atrás su esposa, sus dos hijas y bueno, su entrenador de instituto, Anderson Baum, dice de Anderson que era alguien que haría cualquier cosa por cualquiera. Cuando escuchamos lo que había hecho no nos sorprendió. Y según su hermana, actualmente Anderson dice que hubiera seguido en algún lugar con niños pescando o entrenándolos a fútbol, porque Anderson, decir que era un modelo para muchos de esos jóvenes de esa zona. Como por ejemplo para Ron Washington, que fue concejal y era unos años menor que Anderson, que dice muchos de nosotros no teníamos papá, así que él era como un hermano, un tío y un papá para nosotros y que los enseñó y bueno, que cuando acababa la temporada de fútbol regresaba siempre a Morfrisboro en los veranos y Anderson pues los buscaba para asegurarse de que hacían todas aquellas cosas que tenían que hacer. a los animada que hicieran algo por ellos mismos, que siguieran adelante con sus vidas y bueno, esta es la historia pues de un héroe que jugó poco tiempo en las Bengals, pero bueno, una historia que vale la pena contar, aunque un poco trágica, pero tiene su parte de heroicidad. y bueno, y esto es todo por esta semana, espero que os haya gustado esta historia y que volveremos la próxima semana. Venga, ¡Judei!